Y en más de policía, que elementos de seguridad pública de Santa Rita Tlahuapan detuvieron a probables integrantes de una banda de falsificadores de billetes, quienes, bueno, pues hicieron uso de estos para pagar mercancía, pero fueron detenidos, los agarraron con las manos en la masa, es decir, oportunamente tras reportes de comerciantes afectados. Todos los detalles con Delia Reyes. Elementos de seguridad pública de Santa Rita Tlahuapan detuvieron a probables integrantes de una banda de falsificadores de billetes, quienes hicieron uso para pagar mercancía, pero fueron detenidos oportunamente tras reportes de comerciantes afectados, y posteriormente fueron reconocidos por otros comerciantes que los identificaron y señalaron como aquellos que los trataron de engañar con billetes apócrifos. Este grupo delictivo, conformado por cuatro sujetos de nombres Giovanni Pérez Sánchez, de 23 años de edad, originario de Ixtapalapa, Felipe Arenos Austillo, de 30 años de edad, de la delegación Tlahuac, Víctor Martínez Mendoza, de 29 años de edad, originario de la delegación Tlahuac, quienes viajaban a bordo de un taxi del Distrito Federal, marca Chevrolet Corset, de color dorado con guinda. Puesto que al hacer el pago de mercancía lo realizaban con billetes falsos, por lo que los afectados llamaron a la policía, quienes finalmente lograron la detención de estos delincuentes la tarde de este 29 de junio en la calle 5 de Mayo de la Cabecera Municipal, tras el operativo se detectó que las cuatro personas llevaban los billetes en diferentes partes del cuerpo, y en el vehículo, bajo el tapete, fue encontrado un sobre que contenía 35 billetes de 200 pesos. Finalmente, las autoridades municipales hicieron un llamado a los comerciantes y personas en general a estar alertas para evitar que sean sorprendidos por individuos que realicen el pago de sus consumos o de mercancía con billetes falsos, ya que pudieran estar circulando billetes apócrifos de 200 y 500 pesos. Cabe destacar que los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público Federal ubicado en la ciudad de Puebla. Informo para Noticieros Puntual, Delia Reyes.